No se parece nada, nada como antes, nada cambia, nada, nada cambia, nada Y ahora que estás aquí, lamento decirte que cuando te fuiste las cosas cambiaron Bendito recuerdo y compré otro deseo, lamento contarte que cuando escapaste Me tomaba la molestia de saber cuánto te cuesta al girarte mi amor Y ponerle precio a tu deseo, a tu lloro Algo Lo está pasando desde que te vi Lo único que hago es escribir Sin traje un amor Hablas de todo un poco cuando estás conmigo Cualquier tema es entretenido Si estás tú Cuéntame Cuéntame de todo y si en mi vida Quiero descubrirte cada día, cada día Y trato de descubrir lo que yo estoy sin que no De descifrar tus gestos conversando No puedo Puedo caer No puedo